Empezó hace unos años atrás con tener la casa propia y hoy, gracias a Dios, tenemos el orgullo de poder empezar la losa. Sabemos que esto tiene un comienzo y un final. Ojalá que sea lo más pronto posible para que todos mis trabajadores gastronómicos puedan tener su casa propia. ¿Y esto está cumpliendo los plazos establecidos que tenían de obra? Sí, la verdad que vienen muy rápidos los muchachos. Aparte de ser rápidos, también son muy prolijos para trabajar. Así que creo que dentro de los plazos que nos habíamos fijado, que eran entre dos años y un año y ocho meses, por ahí vamos a andar ahí. Cuando empieza hay que ir acompañándose el proceso también. Sí, sí, sabemos que esto a veces no nos ayuda el clima, sobre todo las cosas, el frío, la lluvia, que a veces acá es factible que se les pase esto y no puedan seguir avanzando al nivel que ellos quieren y que ellos pretendan. Bueno, pero para los trabajadores es una tranquilidad que todo el esfuerzo está viviendo en obra. Sí, sí, día a día yo paso por acá con el compañero que es el que maneja toda la obra y veo que cada día avanzan un poquito. A pesar de toda la problemática que puede suceder, siempre van avanzando y eso a mí me pone muy contento porque sé que no solamente el tema de la casa propia, sino también lo que a mí me interesa, que luche siempre, que es la capacitación de mis trabajadores. Estamos realizando todo lo que es el encofrado de la estructura en general, ya hicimos toda la parte de los cimientos, vamos armando todo lo que es la cuestión estructural conforme a las columnas, ahora hoy mismo estamos desencofrando todas las mismas ya después del llenado y vamos avanzando en tiempo y forma. El clima por ahí nos posterga un poco por las cuestiones de lluvia, que es la época, pero viene todo de modo excelente. Bueno, ¿esto sería parte de la primera etapa? Esto es toda parte de la primera etapa, ya está concluida, que serían todos los cimientos, envases y encadenados y ahora estamos con la segunda estructura, que sería todo lo que es la cuestión de las plantas, las losas y el armado. Bueno, esto es lo que lleva trabajo y menos se ve, ¿no? Cuando se van a levantar paredes, el crecimiento se trata más rápido. Exacto, por ahí lo más laborioso es la cuestión del cimiento y la estructura en sí, pero ya lo tenemos resuelto, todo encaminado.